Música Le queremos agradecer la visita y por su gran apoyo en dotar nuestra sala de sistemas. Estoy muy feliz porque esto nos puede ayudar y puede ayudarnos a desarrollar nuestra mentalidad y nos puede ayudar en nuestras tareas. Vamos a crear, y más con este laboratorio, donde vamos nuevamente a hacer prototipos. Un laboratorio de innovación para expandir nuestros conocimientos. Un laboratorio de innovación es y nos sirve para despertar nuestro sentido creativo. Con este kit innovaremos nuestras habilidades STEM, que son conocimientos en matemáticas, ciencias y tecnología. Gracias a esos equipos vamos a desarrollar más conocimientos sobre la ciencia, la tecnología, la robótica, la matemática. Vamos a poder desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, las habilidades. Hoy, gracias al Ministerio de las TIC y a Computadores para Educar, nos hacen entrega de estos elementos, los cuales son muy necesarios para nuestra educación. Con estas herramientas tecnológicas podemos mejorar nuestro nivel de educación. Nos va a ayudar a realizar todos nuestros proyectos de la especialidad. Música Con estos laboratorios de innovación lo que queremos es motivar a los chicos para que ellos, desde su imaginación, puedan crear nuevos robots. Gracias a eso hemos podido elevar nuestra imaginación y crear nuevos robots, nueva tecnología, explorar y hacer cosas nuevas. Pienso que es un gran aporte al municipio y sobre todo a Colombia el repartir el conocimiento. Música 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 Gracias por ver el video.